Le damos los muy buenos días al diputado Federico Pinedo, titular del bloque de diputados del PRO. Pinedo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, todo en orden. Bueno, hoy sesiona diputados, ¿hoy hay actividad en la Cámara Baja? Sí, hoy tenemos que tratar dos o tres temas de importancia. Uno es la creación del Banco del Sur. El Banco del Sur es un organismo de UNASUR, de la agrupación que unifica a los países sudamericanos, que va a servir para financiar todo tipo de iniciativas de integración o de cosas que sirvan a más de un país, en distintos aspectos, desde cosas como, no sé, el desarrollo tecnológico, productivo, iniciativas de estabilización social y demás, ¿no? Que va a convivir con otros bancos de la región que existen, como la Corporación Dine Fomento, que sirve básicamente para financiar obras de infraestructura. Así que es un proyecto importante ese, y después vamos a tratar otro tema importante para los vecinos de la ciudad, que básicamente consiste en pasarle a la justicia a la Ciudad de Buenos Aires, el tratamiento de un montón de delitos que actualmente juzga la justicia nacional, así vamos aumentando la cantidad de temas que la justicia de la ciudad va a juzgar, lo cual la verdad que también va a ser una mejora porque los códigos de procedimiento de la ciudad son mucho más eficientes y modernos que el código de procedimiento de la nación. Y aparte se agiliza un poco la justicia, ¿no?, con eso. ¿Cómo lo dices? Que digo que se agiliza más la justicia, ¿no? Absolutamente sí, absolutamente sí. Diputado Pinedo, y cuanto al tema proyecto de ley de presupuesto 2012, ¿cuál es la postura del PRO? Porque ya tanto el radicalismo como el socialismo dice que va a bajar a debatirlo. ¿El PRO qué postura tiene? No, nosotros siempre bajamos a debatir el presupuesto, nunca fue una cosa distinta, ¿no? La discusión que hubo la vez pasada fue porque el oficialismo no quería cambiar ni una coma de un proyecto que mandó, que contenía una previsión de inflación irreal y no contemplaba algunos pagos que la oposición quería que tenía que contemplar el presupuesto como el pago del 82% móvil, por ejemplo, para los jubilados. Pero bueno, ahora no sabemos qué es lo que va a mandar el Ejecutivo el día 15. El Ejecutivo tiene que mandar su proyecto al Congreso y la actitud nuestra es una actitud constructiva. Vamos a ver qué es lo que propone el proyecto de presupuesto del Gobierno, que de alguna manera es la pauta con la cual se va a desarrollar la Argentina el año que viene. Teóricamente, porque en la práctica existen los superpoderes que de alguna manera hacen que el presupuesto sea casi un dibujo, porque el Congreso puede aprobar algo y el Jefe de la Ministra puede cambiar por resolución el 100%. Con lo cual, la verdad que una función básica del presupuesto, que es dar una pauta de previsibilidad, no se cumple, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dicen ahora los representantes del Gobierno para ver si esta vez el presupuesto se va a respetar y va a servir para la función que tiene. Hablamos un poco de lo que se viene en octubre, de las elecciones. El PRO está ratificando que aquí en la Ciudad de Buenos Aires no va a tener acuerdos con candidato a presidente de otras fuerzas políticas. ¿Esto ayuda? ¿Esto perjudica? ¿Cómo lo analiza, Pinedo? Y de alguna manera perjudica porque obliga a que el 100% de los votantes nuestros tenga que cortar boletas para elegir la candidatura a presidente que quiera y meter la boleta de presidente que eligió junto con la boleta de diputados amarillas del PRO. Así que este procedimiento tiene buena complejidad, ¿no? De todas maneras, ya en la primaria nos votaron 297.000 porteños, así que espero que el 23 de octubre aumentemos la cantidad de votantes. Y hablando también de octubre, en estos últimos días hubo diferentes reuniones, inclusive, bueno, el sábado va a haber un congreso, una reunión por parte de la coalición cívica también esperando definiciones. ¿Ustedes se están acercando a integrantes de otros partidos políticos sumándolos a la propuesta del PRO? Digo, por algunas reuniones que mantuvo usted, por ejemplo, con Patricia Burris. No, la verdad que nosotros estamos cerca de, por el trabajo conjunto, con un montón de diputados de la oposición del gobierno nacional y tenemos una relación permanente y somos amigos y demás, ¿no? Pero no hay ninguna cosa política partidaria sobre el tema. Bien. Diputado Federico Pinedo, gracias por este contacto con el Plata. Un abrazo. Un buen día. Un abrazo.